Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos Bueno pues en esta ocasión les traigo un review chicas Un review les traigo aquí a compartir de algunos productos para uñas que estuvimos comprando en el día de hoy Porque hoy mismo creo que les voy a estar subiendo el video Y pues bueno miren, esto es lo que estuve comprando hoy en este día Es una colección de Rock de la marca de Guapísima Esa la verdad es la colección que las había visto, creo que se las había visto mi amiguita Mayas Neos No sé, pero este, creo que esta marca es la que ya subió ahí Y pues ahorita que fui a lo que son las compras Pues ahí estaba y dije voy a llevármela, voy a ver que onda y que rollo con esto Y vamos a probarlas y voy a hacerles un review Pero aplicando los colores a ver que tal se ven Entonces pues miren chicas, con este trae son 8 colores creo Son 8 colores, los recipientes por la verdad están súper súper padres Aquí ustedes pueden ver, espero que se vea bien chicas Estoy grabando con mi teléfono, estoy haciendo la prueba para ver si se puede ver bien O se puede apreciar mejor los videos Y así ustedes puedan tener una mejor toma Entonces pues bueno, este es el primer color de Guapísima Este color es como un moradito, no sé, muy intenso Vamos a sacarlos y vamos a empezar a mostrárselos a ustedes Como es que queda cada uno de los colores Así que volvemos Y pues bueno mis chicas, vamos a empezar a aplicar lo que es el color rock De esta colección de Guapísima Y vamos a hacerlo aplicando con este pincel que es el de Estudio Neos Espero la verdad se vea bien chicas La verdad no sé, pues a ver cómo sale el videíto Pero pues espero que ustedes lo vayan a apreciar bien Entonces vamos a empezar a colocarlos Vamos a sumergir lo que es el monómero El pincel del monómero Y después de eso vamos a empezar a agarrar la primer perla Yo agarro una grandecita chicas Casi siempre para hacer los muestrarios Porque no me gusta estar como que desperdiciando mucho producto O estarlo empapando y todo eso Pero pues bueno La primera impresión que me dan estos acrílicos Perdón, son que son muy manejables Como pueden ver ustedes de una sola perla Como les dije anteriormente Pues se aplicó bien el color No está veteado Está muy bien Se aprecia perfectamente bien Entonces pues sí me gustó lo que es el colorcito Como lo pueden ver ahí Ahí está Y pues ese es el primer color chicas Y pues bueno Vamos a seguir con este otro color Que se llama Nude Rock Vamos a ver qué tal Cómo es que se aprecia O cómo es que se maneja De igual manera vamos a agarrar una perlita La vamos a empezar a poner en la parte de arriba Así como ustedes pueden ver aquí Este monómero que estoy utilizando Para hacer la aplicación de estos colores Es el de Elegance Este El monómero está muy bueno Pero la verdad Pues ahorita en estos tiempos Este Prefiero yo aplicar Lo que es Lo que es hacer mis aplicaciones Con el color Con el monómero de Fantasineos Que es el de secado rápido Y pues vean chicas Así es como queda este color Es un nude No le pierden nada A los nudes casuales Es casi un nude Como cualquier nude Que ustedes puedan apreciar Y pues bueno Ese es el siguiente color Y bueno Ahora vamos a estar aplicando Lo que es este otro tono Que se llama Blue Rock Vamos a ver qué tal Estaban súper pigmentados Es lo que a mí me gusta De lo que son Los acrílicos chicas De colecciones O así Es que estén pigmentados Un color a mí de acrílico Que no esté pigmentado La verdad No me gusta No me gusta para trabajarlo Lo compraré la primera vez Pero ya la segunda Ya no hay O sea Ya no lo vuelvo a comprar Yo cuando no salen pigmentados La verdad Yo ya no los vuelvo a comprar Porque pues Tienes que dar dos o tres capas Entonces pues no vale la pena Comprar un color Que no esté pigmentado Y bueno Este color como pueden ver Pues está un poquitito Translúcido No tanto Es una mínima Lo que es La traslucidad Que se nota Pero La verdad Está hermoso Este color Me gustó bastante Es un azul como metálico No sé si se alcance A apreciar aquí En el video Pero la verdad Está hermoso Como les dije Es el blue Blue rock De la colección De guapísima Este otro tono Que les traigo Aquí a mostrar Se llama Glab Nude Algo así se llama Así No sé Si no pues Ahí corríjanme No lo sé Casi decir Y es el siguiente Que vamos a estar aplicando Y pues Como pueden ver Aquí vamos a empezar A hacer la aplicación Este colorcito Me encantó Bastante Desde que lo vi En los muestrarios Ahí con las chicas Porque pareciera Como si fuera Un color Rosa palo Y la verdad A mi el rosa palo Me gusta bastante Entonces Pues aquí está El colorcito Trae como algunos Grumitos Este colorcito Así como que Como que Le faltó Mezclar más Al momento de estar Haciendo lo que es Este color A las personas Que lo hicieron Pero la verdad Está súper bonito Está súper padre Está súper manejable Entonces Pues si me gustó Si me encantó Hasta ahorita La colección La verdad Es la primera Que compro Porque quise Primero probarlas Pero hasta ahorita La colección Me está dejando Sorprendido Chicas Porque tiene Mucha pigmentación El acrílico Se maneja de lo mejor Entonces Si me está gustando Hasta ahorita El siguiente color Que les traigo A mostrar Se llama champagne Este es Pues es un color Así como Mucha Champagne También lo que me agradó De estos colores Chicas Bueno No de los colores Sino que De la colección En sí Es que los pomitos Los frasquitos Vienen súper llenos O sea Como tipo Los de fantasíneos Entonces Fue una de las cosas Que me gustó bastante Y pues bueno Vamos a ver Este color champagne Como es que queda De igual manera Voy a aplicar una perla Sobre área de cutícula Como si fuera El área de cutícula Perdón Y después Solamente Lo voy difuminando Ese es un poquito Más traslúcido Este colorcito Champagne La verdad Como les digo A mí un acrílico Me gusta Me gusta Cuando está súper pigmentado Es Si un color está súper pigmentado Wow Yo lo vuelvo a comprar La verdad Si este color Viniera individual Aunque sea muy champagne Como ustedes Pues ven en el nombre De la tapadera La verdad No lo compraría Este tipo de colores No me gusta Me gusta más Cuando es una Una mezcla Que traiga decoración Grande Tipo champagne O un color sólido Tipo champagne Este color La verdad No me gustó Está padre Pero no me gustó Habrá gente que si le guste O clientes Que si se lo quieran poner Pero en esta ocasión A mí Pues no sé No me dejó Tan 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 Este Emocionado Este color Ahora El color que vamos a ver A continuación Se llama Se llama Metallic De esta misma colección Puesto que trae 8 colores Es también lo que me agradó Bastante chicas Son 8 colores Son creo Aquí en México Por 200 pesos Está súper bien Y los colores En sí La verdad Hasta los que llevo Solamente el champagne Me desagradó Pero vamos a ver este Dice que es un metallic Un metálico Pues vamos a ver Qué tal Metálico es Qué colorcito Viene siendo Y pues Aquí vamos a estar viendo Bueno chicas De primera estancia O Sí De primera estancia Este colorcito Se me figura Como un tipo Pues Más que allá De metálico Se me figura Como un tipo Camaleón Más o menos No No tan Tan metálico O sea Sí se ve metálico Pero como si diera El efecto Como camaleón Como Diferentes destellitos Como si trajera Un pigmento De esos Tipo camaleón Entonces Pues la verdad Chicas Vean O sea Tiene sus brillitos Tiene Tiene sus destellos Pero pues Sí está bonito Es como un color gris Como que este tono Le daría A un tono gris Muy padre Entonces Estaremos viendo A ver si hago un video Con ese tono Y otro gris Perdón Y a ver qué tal sale Si me gustó Este sí pasa la prueba Para mí Ahora Chicas El siguiente tono Es el red rock Está muy pigmentado La verdad Este en vez de parecer red Parece fucha No sé cómo queda Ahorita en el muestrario Vamos a ver A ver qué tal queda Y pues vamos a aplicarlo Para ver Qué tal de color es Este viene siendo Como Pues dice que es red O sea Red No sé si las personas Que sepamos un poquito De inglés O más o menos Lo básico Más o menos Los colores De rojo No tiene nada Chicas O sea El nombre Ahí sí se les fue El Oscar Porque de rojo No tiene nada Este color Es como más bien Un morado intenso Aquí ustedes En cámara No sé de qué color Lo vean Pero yo aquí En persona O sea Aquí al vivo Lo veo Como más Morado intenso Chicas Aquí sí se les fue El Oscar En serio Con este Con este Nombre del color O sea Mínimo Lo hubieran puesto Que fuera rojo Aquí Es más En cámara Sí se ve rojo Pero acá En persona No se ve rojo Chicas Entonces Pues Ahí está el dato Sí está chido El color Está padre No digo que no El color me gustó Bastante Sí está padre Entonces Sí pasa la prueba También Solamente En lo que me saca De onda Pues Es un tono Es como Es que no es tono rojo Chicas Este color Es un tono Como Como ciruela Como así Muy así Pero no es rojo Entonces Sí pasó la prueba Pero se les fue El Oscar En ese detallito Chicas Pues Disculpen Me pensé Que estaba grabando No estaba grabando Este es el color Violet gold O sea Violeta dorado La verdad Este Pues No tiene nada Del otro mundo Este color Es como tipo Metálico Ahorita se los voy a estar Mostrando La verdad A mí me gustaron más Los colores Que vimos al principio De lo que es el video Me gustaron muchísimo más Pero vamos a aplicarles El gel Y paso a mostrarles A ver como ustedes Que es lo que opinan Y que es lo que Cual es el color Que más les gusta Y aquí en la caja De comentarios Me lo dicen Chicas Para yo ver Que Cual es el tono O si estamos En desacuerdo En los tonos En los tonos Que más nos gustaron Ok Y pues bueno Mis chicas Estos fueron los 8 tonos Que estuvimos viendo De aquí Como pueden ver De aquí De la colección Rock De la marca De guapísima La verdad Está padre La colección Es algunos Ya con el brillito Podía los vivir Ya me gustó Bastante todos La verdad Son 3 sólidos Y son 4 No son 4 Este Con brillos Y 4 sólidos Son repartidos Entonces está muy bien Hecha la colección Me gustó bastante Esperando que también Esto les haya gustado Y pues véanla Aquí está La colección Es esta Si la quieren llegar A comprar Pues no tengo un link Chicas Yo solamente la compro Aquí en lo que son Las tiendas Donde yo acudo A comprar mis materiales Pero la verdad Está padre Es la colección Rock Como pueden ver De guapísima No me están pagando Por este video Por nombrar La verdad Este gracias a Dios Tengo para comprar Las cosas Pero pues bueno Ese es el video De hoy Ese es el video Que les vine a compartir Este es el review De esta colección Quise compartírselas Puesto que no les había Compartido un review Ya hace mucho Y pues nada Chicas Recuerden vivir Para soñar Y crean Para inspirar Yo soy su amigo Diego Néos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez Y nos vemos